Bienvenidos a la fiesta del canal, donde ahora siesta montaremos una gran fiesta. Cumplimos 5 años en Youtube, los cuales han dado por a mucho. Y es que aquí hemos hecho de todo, desde manuales, experimentos, retos y sobre todo muchos, muchos juegos. Nos hemos reído, hemos cantado, hemos bailado y sobre todo nos lo hemos pasado en grande. Y es que esto es la fiesta, una familia, unos amigos que juegan, se divierten y sobre todo disfrutan de la vida. Gracias por acompañarnos todo este tiempo, pero ¿sabes una cosa? Que aún queda lo mejor. Porque aquí y ahora arranca la sexta temporada de la fiesta. ¡Omenzamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!